El encargado de departamento de operativos de la policía municipal, Lelvin Mejía, explicó la entidad a la que pertenece ha iniciado a dar seguimiento a los juegos que se venden en las afueras de los centros escolares de esta ciudad, los cuales de acuerdo con sus declaraciones han afectado ya a estudiantes. Eso obedece a que las distintas escuelas de San Francisco de Macorís nos están enviando cartas porque están teniendo problemáticas con este tipo de vendedores. Ya usted ve las muestras donde están vendiéndoles pistolitas de bolita y un sinnúmero de cosas que no permiten que los niños vayan en realidad a hacer la labor de los estudios. ¿Lo distrae a los niños esto? Exactamente, lo distrae, han habido afectados ya hasta heridos. ¿Niños lesionados? Lesionados, exactamente, niños lesionados y esas cosas. Entonces, por la magnitud que hay en la ciudad, todas las escuelas nos han estado enviando cartas y nosotros hemos estado ejecutando. De acuerdo con las aclaraciones de Mejía, continuarán con los operativos en los diferentes centros educativos que los requieran. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.